Hay mucha convulsión, pero me parece que muchas veces es convulsión creada y no es convulsión real. Estamos atravesando un buen momento para la agricultura, tenemos buenos precios, tuvimos buen clima, estamos tomando revancha de una sequía muy dura y todo hace pensar que el año próximo algunos de estos precios se van a terminar asentando, podemos tener buenos precios de trigo y maíz. Lamentablemente no tenemos una buena coyuntura para la soja, pero trigo y maíz estamos muy bien. El hombre de la urbe, el hombre de la ciudad, pregunta qué es lo que va a suceder con el dólar, si este precio estancado o en retroceso de la divisa norteamericana era lógico que ocurra o tiene que ver con una cuestión netamente electoral. Nosotros hace 6 meses que estamos pronosticando que el dólar va a estar estable, nunca pensamos que iba a haber un estallido del dólar más allá de lo que sucedió en el segundo semestre del año pasado. Y nuestra sensación es que Argentina va a pagar la deuda, no va a haber desmane y que todo va a estar muy tranquilo. ¿Puede pagar la deuda? Digo, ¿está en condiciones? Sí, sí, estamos en condiciones. De hecho, se está pagando. Por supuesto, digamos, se recibió una ayuda del Fondo Monetario Internacional de 58 mil millones de dólares. Me parece que el que no tomó nota de esa ayuda está totalmente equivocado. ¿Se está pagando con esta ayuda que a su vez recibió el Fondo o con aportes genuines? La plata del Fondo solo viene a renovar, digamos, a arrolar la deuda que va venciendo. A vos te está venciendo una deuda por la cual nosotros estamos pagando entre 6 y 7 puntos de interés. Estás tomando una deuda con el Fondo por la cual pagás el 4, con lo cual es altamente beneficioso. Por otro lado, si vos no podrías pagar la deuda, tendría que usar plata del presupuesto para afrontar esos pagos y ahí estarían comprometidos el enorme gasto social que tiene la República Argentina. Del presupuesto nacional, el 75% es gastos sociales. Jubilaciones, pensiones, asignación universal por hijo, salarios. Entonces, me parece que está claro que la ayuda del Fondo fue importante. Para aquellos que dicen que no hay que tomar la plata del Fondo y todo eso, digamos, me parece que es una crítica absurda porque si no se hubiese tomado ese dinero, hoy Argentina estaría en una severa crisis. Gracias a eso, los sectores más desposeídos están mejor. Por supuesto que si no está escuchando un asalariado, debe estar muy enojado porque los salarios en el último año aumentaron el 40%, la inflación del 55% y los alimenta un 80% y eso lo sabemos. La gente ha perdido mucho poder adquisitivo por culpa, digamos, de un Mauricio Macri que no hizo las cosas como debía. Pero bueno, también Mauricio Macri, digamos, tiene su parte, digamos, entendible, que es que la herencia fue muy complicada. Ni Cristina ni Mauricio han mejorado la vida de los argentinos. Según su visión, este préstamo que le pedimos al Fondo Monetario Internacional, ¿no es exagerado entonces? No, al contrario, digamos, que te presten tanta plata a una tasa de interés tan baja, me parece que está bueno. ¿No le parece que estamos endeudando a generaciones futuras? Bueno, eso lo tendrían que haber pensado los argentinos los años anteriores, porque vos estás, digamos, pagando deuda que otro tomó. Las dos últimas, mencionó que el 75% del gasto de nuestro país se va a jubilaciones, pensiones, asignaciones... Y sueldos. Y sueldos, esencialmente para mantener la estructura del Estado. Sí. Digo, si se achica esto, ¿esto se puede achicar? Y, digamos, si se deja de pagar eso, ¿qué sucede con esa gente? No es la postura de nuestra consultora. Nuestra consultora, digamos, apunta a que el país tiene que empezar a recibir nuevas inversiones para hacer crecer la torta. O sea, vos en los 90 pagabas el 100% del costo de electricidad. Vos hoy no te alcanza la plata para pagar el 66% del costo de electricidad, porque todavía la electricidad está subsidiada. O sea, lo que yo tengo que tratar es de agrandar la torta. Para eso tengo que hacer una ley de inversiones en donde invite a todos los actores a invertir y que le ofrezca en contrapartida beneficios fiscales a futuro, no subsidio. Es decir, bueno, usted va a pagar menos impuestos en los próximos 10 años. Entonces, de esa forma llegarían inversiones, se generarían fuentes de trabajo, digamos, reales, digamos, genuinas, con aporte del sector privado y eso agrandaría la torta. Ahora, yo no estoy a favor de bajar el presupuesto público, porque toda esa gente tiene derecho adquirido y legalmente no lo puede hacer, con lo cual no me identifico para nada con todos los economistas o analistas de mercado que plantean bajar el gasto público. Yo creo que hay que ir por agrandar la torta. Si en estos 3 años y medio, si en los 12 años del kirchnerismo no se consiguieron grandes inversores, y en estos 3 años y medio del macrismo tampoco se consiguieron grandes inversores, ¿qué hace pensar a usted que vengan inversores cuando las dos opciones que nos pueden gobernar son el kirchnerismo o el macrismo? Mirá, lo que me hace pensar es que, digamos, probablemente nosotros vamos a terminar el año 2019 con una economía más ordenada, sin déficit fiscal, y eso es un cambio estructural que en la Argentina nunca en la historia se vio. Nosotros hoy tenemos en Vaca Muerta un tesoro escondido que vale una fortuna, nosotros tenemos 2 cosechas seguidas que te van a dejar mejor parado, y tenemos una situación mundial en donde la carne no existe, porque, digamos, la fiebre porcina africana se están llevando todos los cerdos y la demanda de carne es infinita. Entonces, entre la demanda de carne infinita, los mejores precios agrícolas, digamos, un Estado ordenado y Vaca Muerta, mi sensación es que si, digamos, llegaría a ganar Macri el año que viene, crecemos entre el 4% y el 5%. ¿Esa es la opinión de su consultora? Esa es la opinión de mi consultora. En este momento yo, personalmente, estoy comprando títulos públicos argentinos porque creemos que vamos a tener una suba en los precios de los activos de riesgo argentinos muy importante. Para aquellos que me escuchan, yo creo que, digamos, cuando uno habla de comprar este título público, porque yo no tengo plata para comprar un campo. O sea, un título público puede comprar 1.000 dólares, 2.000 dólares, 3.000 dólares, pero el precio de los campos van a subir, el precio de las propiedades urbanas van a subir, nosotros vemos una gran suba de los activos en la República Argentina. Las empresas también creemos que van a subir de precio. Así que si te está por comprar una casa o tenés que comprarte algo, cómpratelo ahora antes de las elecciones, porque después de las elecciones creemos que va a haber mucha inversión. La pregunta es, ¿qué sector es el que puede motorizar la economía? Digo, porque casas y demás, el asalariado tiene sus sueldos absolutamente destruidos. Digo, políticas para el hombre, no sé, el chico que sueña con tener la casa propia, que se está por casar, que quiere el lote, y usted dice con su conocimiento, obviamente, el respaldo intelectual que tiene, bueno, van a seguir subiendo. Digo, las perspectivas para la clase media o la clase media baja no son muy alentadoras. No, todo lo contrario, digamos. Como vos, si nosotros llegamos a recibir inversiones, la tasa de interés va a caer dramáticamente. Con lo cual, si cae dramáticamente la tasa de interés, todos vamos a tener crédito y todos vamos a poder tener acceso al crédito hipotecario. Por ahora, inversiones no se reciben. Bueno, yo no te dije que las inversiones van a ser ahora. Yo te dije lo que yo estoy haciendo. Porque, digamos, sería muy tonto que yo te venga a decir lo que hice y lo que gané. Entonces, yo te estoy dando en esta entrevista lo que estoy haciendo ahora porque voy a ganar mañana. Eso no te lo dice nadie, ¿eh? Digamos, si vos lo parás melconiano, te dice que está haciendo ahora para mañana. Yo estoy tomando un riesgo ante la cámara. Esto está filmado y ojalá lo pase después de las elecciones. Pero, digamos, a ver, cuando vos me decís la Argentina. La Argentina tiene estacionado en caja de seguridad 70 mil millones de dólares. Y tiene el exterior 370 mil millones de dólares. Si los argentinos llegan a volcar un 10% de eso que tienen en el exterior o lo tienen guardado en la caja de seguridad, los precios de los activos van a subir todos. Si eso ocurriese, probablemente la tasa de interés baje. Y si la tasa de interés baje, todos vamos a tener acceso al crédito. Con lo cual vos te vas a poder comprar un mejor auto. Vos te vas a poder comprar una casa hipotecaria en 10 años, 15 años, 20 años. Entonces, yo cuando pienso, aunque vos no lo creas, vengo de más abajo que vos. O sea, mi padre es un viejo inmigrante que vino a la Argentina con una mano atrás y una adelante. Y yo hasta los 18 años fui bastante, bastante pobre. Después, digamos, la cuestión de la vida, estudié y me fue bien. Así que yo cuando, lo primero que hago cuando bajo de la cama a la mañana a apoyar los pies, es tratar de que los trabajadores estén mejor. Y me parece que hoy la están pasando bastante mal. Te lo dije antes, digamos, el sueldo aumentó un 40%, la inflación en el 55%, la ganas está básica un 80%. Pero lo que el trabajador más necesita es trabajo, trabajo digno. Y yo creo que la única forma de conseguir ese trabajo es con más inversión, no con más regulación e intervención. Yo coincido con usted, que está muy bien. Lo que digo es que no aparecen inversiones, ni antes con el kirchnerismo, ni en la última época del menemismo, ni hablar en el de la rueda y tampoco ahora en el matrimonio. Bueno, mirá, en el menemismo no estoy de acuerdo con vos, porque entre el 91 y el 95 Argentina recibió un boom de inversiones y después, digamos, Cavallo no hizo la reforma de segunda regeneración, vino las grandes internas en el equipo de Menem y se cayó. A partir de ahí vos tuviste una caída en el proceso de inversión y yo te voy a mostrar ahora que entre el año 2003 y 2011 hubo mucha inversión en la República Argentina. Y después del 2011 entramos en una pausa que hasta ahora no se ha reactivado. Mi impresión es que, digamos, se va a reactivar a partir del 2020. Pero es mi pronóstico. Te estoy dando pronóstico antes que sucedan y tomando el riesgo de dártelo antes que suceda para que después haga un blooper con esta nota. No, no es el objetivo. Siempre apreciamos, primero, su generosidad y de verdad el respaldo intelectual que tiene. Simplemente que por ahí uno le preocupa, como gente del interior, que estas inversiones no llegan, que los salarios por ahí no alcanzan y la gente mira hacia atrás y un sector muy grande no quiere saber más nada con el kirchnerismo, pero tampoco se cumplieron las expectativas con el macrismo. Y de cara a estas elecciones son los dos modelos que... Bueno, yo te lo dije. Nuestra consultora es ni Macri ni Cristina. ¿Ok? O sea, para mí las elecciones son un viaje en avión de 13 horas en donde pasa la zapata y te dice, ¿pasta o pollo? Y vos decís, no me gusta ni una ni la otra. Y yo te tengo que decir, vos, mira, agarrá algo porque tenemos 13 horas de viaje. Entonces, agarrá algo. Entonces, a mí no me gusta ni Macri ni Cristina. ¿Qué me gustaría? Me gustaría un candidato a presidente de la región centro, de Entre Ríos, de Santa Fe, de Córdoba, que realmente dicte política de Estado para la economía regional. Eso no está disponible. Todavía seguimos siendo gobernados por el puerto de Buenos Aires. La pregunta que tenés que hacer vos es por qué el interior no se revela al puerto de Buenos Aires. Probablemente con Macri las provincias recibieron mucho más dinero. De hecho, estamos también en un escenario inédito en donde las provincias tienen superávit fiscal y la Nación no. Pero bueno, me parece que vale la pena esta noche darnos el debate a ver si el interior toma carta en el asunto y vamos a Capital Federal. Y no somos como Urquiza que pegó la vuelta y se volvió a su casa.